Vamos con Signia Life, con mi querida Elena Mendoza, Norteísimos 2023. Con este concepto, los Huracanes del Norte, los Invasores de Nuevo León y Cadetes de Linares de Rosendo Cantum, al ritmo del Arcordeón, del Bajo Sexto, tres de las bandas más representativas de la música norteña, en un mismo lugar, en un mismo concepto, con Norteísimos 2023. Con 50 años de carrera, 70 producciones discográficas, 5 nominaciones al Grammy y una estrella en el Paseo de la Fama, en Los Ángeles, los Huracanes del Norte se presentarán con esta gira, el Arena CDMX, para demostrar por qué su música los ha llevado mucho más allá de su natal Jalisco. En este tour a otro nivel, que abarca diferentes ciudades, tanto de México como de Estados Unidos, se encuentran, ya decíamos, bandas icónicas de la música norteña, los Invasores de Nuevo León y los Cadetes de Linares. La cita importante destacar, el 24 de junio, 9 de la noche, Arena CDMX, importantes asistentes que acudan a este grandioso evento, podrán bailar y cantar, cobijados con la experiencia y trayectoria musical de bandas con más de 40 años, en el mundo de la música norteísimos, 2023, pues ya está tocando la puerta, el Arena CDMX. Regresamos.